Así que con nosotros se encuentran Paulina Moral y Carla Presa, ellas vienen de Forasteras porque ustedes están en el caputo 2, aquí la sentía perdida, como ah, ah, ¿dónde estoy? ¿Por qué veo tanta vegetación? ¿Qué sucede? ¿Qué tal? Bienvenidas. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, muy buenas tardes. Yo represento a la licenciatura del Turín, de la Facultad de Economía, Precios y Negocios. Como mencionabas, del Campo 2, un lugar totalmente diferente al Campo 2, la verdad. Hay más edificios, hermano. Sí. Ajá. He venido esta tarde a poder hablarles acerca de la carrera, en la cual es una licenciatura que el año pasado cumplió 10 años, lo cual hicimos una gran fiesta, un gran distinto, que para nosotros es un gran logro poder celebrar 10 años, y en el cual he sacado demasiadas generaciones, alumnos con excelente calidad académica, otros ya son empresarios, de sus propios negocios, otros trabajan en hoteles, etc. Hay un gran logro en el cual el área tuvimos poder trabajar. Perfecto. ¿En qué año estás? En el último año. Uy, sí, entonces se sabe de qué está hablando. Yo pensé que me iba a decir, ay, los dos días que llevo de clase, pues te puedo contar que es muy divertido. Ya son cinco años. Son cinco años. Qué bueno, qué bueno. Felicidades desde ya. Y, vaya, en tu caso, por ejemplo, para que la gente vaya teniendo más idea, una mejor idea, ¿en qué te vas a especializar? ¿Cuál va a ser, digamos, el rubro que vamos a agarrar del turismo? Pues, yo pensaba en un principio de alimentación. ¿Eso fue cuando entraste? Eso fue cuando entraste. Porque ya llevaba anteriormente gastronomía o técnico de instrumentos y para mí es excelente. Luego me topé con algo que se llama transporte, como una operadora. Luego, ahorita se está haciendo mis prácticas y fue totalmente diferente. Fueron los proyectos turísticos. Ahorita, los proyectos turísticos que se están realizando es bien que oso, que se quiere hacer propio de la universidad, en el cual puedan los alumnos estar en sus prácticas sociales o en sus prácticas ya de la carrera, poder aplicar todo lo que han visto durante los cinco años y poder aplicarlo con turistas, ya sea dentro de la universidad o para la universidad, realizando cursos, creando, etc. Entonces, creo que me enfoquen más en proyectos turísticos, algo que realmente se enoje. Perfecto. Claro que sí, invitarlos a todos, a los escuchas, a los adolescentes, a los padres de familia que quieren encontrar a sus hijos a estudiar algo nuevo, porque la ciudad es una escena de licenciación en turismo, en la cual está el ángel, y en la cual ellos pueden emprender sus propios negocios, algo que actualmente el ministro de Turismo está lanzando. Es una parte muy importante para la economía del país. Están viendo demasiados turistas y ellos exigen demasiadas cosas, demandan tantas cosas. ¿Y por qué no estudiar eso? Pues especializarnos nosotros y poder traerles a ellos lo que ellos necesitan. Exactamente.